Buenas, acá estamos después de tanto tiempo, un poco por la caza, estamos yendo a cazar un rato, vamos a poner una vueltita manso, y nada, vamos a ver si podemos firmar algunos tiritos a la bestacha, voy con un compañero, Bala y Anzuelo, después vayan a seguirlo, tiene un par de videos que hace poquito comenzó a filmar y que bueno que tenga éxito, así que si te llevan a dar una mano, pueden suscribirse y darle me gusta a los videos, un lujo. Seca, ahí si, tiré la otra, si, 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 más vale, se metió, déjalo, 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 hey, salvo ya a la casa. Kavisa, 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 Kavisa Kavisa imprintaron Seca o no? Se ha cruzado toda la boquilla Vita el cachón Seguro Vivo que el cachón lindo Cabeos Vivo que el cachón Cabeos El cachón y 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